... Buenas noches a todos, bienvenidos a lo de hoy porque quiero normalmente no utilizamos micrófono en lo de hoy porque quiero pero dadas las circunstancias en la parte de atrás con el partido de fútbol y con que radioactiva está transmitiendo en directo desde allá entonces vamos a tener que usar micrófono el día de hoy aunque el profesor también nos puede ir narrando los partidos independientemente de lo que nosotros estemos escuchando acá les voy a contar lo que tenemos esta semana antes de empezar la charla de hoy el jueves viene Nelson Correa, diseñador gráfico, ilustrador infantil fundador de la casa de Carlota Medellín con una charla que se llama un estudio de diseño único en el mundo y genialmente diferente recordarles que lo doy porque quiero si ayuda con el aporte voluntario entonces pasan estos dos tarritos este para aporte voluntario y este pequeño tiene unas calcomanías que son para que ustedes se lleven y peguen por todas partes donde quieran pegar además con los dos tarritos de hoy en homenaje especial a nuestro profesor va a pasar un tercer tarrito que es un tarrito que lleva un dulce o alguna cosa porque a las 12 de la noche empieza a ser el cumpleaños del profe entonces como no le podemos traer torta y partir torta entonces vamos a repartir un regalito para todos ustedes acá y sin más empezamos entonces con la charla del profe Mario Víctor que se llama como todas las charlas el discreto encanto de hoy tenemos el discreto encanto de los superhéroes muchas gracias Probe y bienvenido bueno, muchas gracias o sea que me tengo que quedar hablando hasta las 12 de la noche según eso lo voy a estirar un poquito entonces lo que tenía pensado conversar con ustedes acordamos con los organizadores que cuando haya un gol salimos corriendo y vamos a ver quién lo hizo pero está acá al lado el televisor acá hay puesto todavía adelante, gracias estábamos esperando justamente que se completara el aporo tenemos un público difícil esta noche y hablar sin escuchar el partido también es complicado pero normalmente hacemos así nuestras presentaciones por lo menos todavía no llueve ya cuando caiga el agua por acá me voy a reír yo porque el cielo está abierto esto es un monólogo aventura no sabemos cómo termina y como siempre es un espacio alternativo como decimos siempre agradeciendo a los amigos lo doy porque quiero es alternativo porque es alternativo al fútbol siempre hay un partido entonces muchas gracias de todas maneras por haber hecho el esfuerzo no sé qué los atrae ya me preocupa no sé por qué han venido si quieren sabiendo que había partidos pero vamos a a terminar esta charla lo más rápido posible para que todo el mundo se vaya a festejar como corresponde gracias por por la participación bueno la idea de la charla de esta noche como decía la programación es hablar del discreto encanto de los superhéroes una cometí el error de comentarle al amigo Esteban que tenía alguna idea que me gustaría conversar sobre los superhéroes e inmediatamente me contrató para esta noche no tenía ahora entiendo por qué no había nadie que viniera todos viendo el partido entonces era hablar un poco de los superhéroes y sus superpoderes lamentablemente aquí en el público por lo que veo son toda gente joven es decir el único anciano soy yo voy a poder hablar solamente de héroes que yo conozco ustedes no porque son todos jóvenes pero vamos a ver si aunque sea de lejos lo han escuchado hablar porque de toda alguna vez nosotros hemos de niño soñado con tener alguno de esos superpoderes para hablar de superhéroes debemos hablar primero del origen de los héroes no de los superhéroes sino de los héroes entonces bueno pensemos vamos un poco a la historia si algo improvisado lo primero que se nos viene a la cabeza pensar en qué héroes de la antigüedad podemos arrancar con qué héroes podemos arrancar nuestra presentación y podemos tomar aquellos héroes que veíamos en la historia griega o que vemos en las películas esos héroes normalmente eran todos parecidos personas muy muy feroces muy valientes que luchaban contra ellos solos contra un batallón de enemigos y normalmente se vestían según la imagen que tenemos siempre iban vestidos igual tenían unas chanclas eran musculosos así como Cristiano Ronaldo todo el tiempo mostrando los músculos usaban un casco con plumitas y faltas y con una espada lo sumo una espada algo para tirar piedra mataban 300 400 eran famosos guerreros esos eran héroes realmente para tomar algún ejemplo podríamos así me imagino cualquiera lo tiene en la punta de la lengua pensar y recordar por ejemplo a Ulises Ulises no me refiero a ningún cantante vallenato Ulises un personaje de la odisea que él más o menos le tocaba hacer lo mismo que a nosotros cuando salimos del trabajo tratar de llegar a su casa el trabajo de él era pelear entonces estaba en la batalla de Troya y volvía a la casa y demoró más o menos lo mismo que demoramos nosotros unos 20 años en esos 20 años a él le pasan un montón de cosas esos eran los verdaderos héroes para que a uno lo consideraran héroes me imagino que allá en Grecia para que el noticiero dijera acá hay un héroe o uno iba por la calle y le diera chao héroe para ser héroe había que hacer mínimamente muchas cosas difíciles por ejemplo Ulises le toca volver a su casa que demora 20 años la esposa lo espera 20 años juiciosa después se llama Penélope ahora el tipo va a comprar cigarrillos llega 5 minutos más tarde pues se encontró con un amigo y dice esta es la hora de volver pero él demoró 20 años y Penélope tejía y destejía tejía y destejía después les cuento si quieren por qué tejía y destejía lo estaba esperando a Ulises Ulises cuando vuelve vuelve con sus hombres para la casa el único que quería ir a la casa pero le pasan un montón de cosas durante 20 años por ejemplo acá hay una isla que era habitada por los lotólogos unos seres que comían lotos el loto viene a ser como un buchón del agua pero comían solo eso y eran encantados porque cada vez que comían eso las personas solo querían comer y eso era una especie de veganos de aquella época entonces se queda cautivo por allá o después también llega a otro lugar donde está una hechicera que se llama Circe que estaba aburrida la mujer sola lo que hace es convertir a todo el tipo que pasaba por ahí lo convertía en animal entonces los iba convirtiendo en animal convierte a sus hombres en cerdos seguramente no le mataría mucho porque eran unos marineros rudos los convierten en cerdos finalmente Ulises se le queda pintor porque se enamora de Ulises se queda con él él aguanta hay un tiempo vive como 7 años tiene como 4 hijos hasta que dice no me tengo que ir lo deja de ir en otro momento se enfrenta a Polifemo 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 que suena como un grupo heavy pero era un cíclope un grandote de un solo ojo que Ulises le clava un paro en el ojo lo daña se escapa pero resulta que este grandote era hijo de Neptuno de Neptuno se enoja se perraca alborota todo el mar y casi los tumba en el medio conocen a Eolo Eolo el rey de los vientos que era amigo le dice mira toma esta bolsita acá llevan estos vientos que te van a llevar al lugar indicado no faltan los estudiantes iba a decir estudiantes los compañeros los marineros que dicen a ver que trae viento abrieron esa bolsa y salieron todos los vientos juntos casi que no llegan de ningún lado llega a otra isla donde hay una ninfa que no se que es exactamente pero suena así como erótico y también se enamora de él se queda mucho tiempo con él y que más le pasa al pobre ah y le pasa a la historia de las de las sirenas que están las sirenas mi padre el gole en cualquier momento tengo que parar las sirenas mitad mujer mitad pez y que con sus cantos atraían a los hombres y ellos no podían resistirse eran de malvada de malas que era porque lo que querían era que el barco escallara el Ulises le pide a todos que se pongan un tapón de de cera y él que se podía poner el tapón de cera y seguir para su casa no dice que lo amarran al palo del central y que aunque él pida suplique no lo suelte y logra sobrevivir así que bueno más o menos eso era un viaje normal para ser considerado héroe eso era un héroe de la antigüedad suena demasiado demasiada aventura como para querer ser como ellos ¿cuál otro héroe tenemos en mente? además de Ulises uno que sea famoso de aquella época es Hércules ¿se acuerdan de Hércules? Hércules por alguna razón ¿qué le pasa al pobre Hércules? a Hércules le dan unos trabajos le dan o sea esos héroes eran peor que Tom Cruise en Misión Imposible o sea las misiones que le daban no era una a Hércules le dan 12 trabajos 12 trabajos para ser mínimamente considerado categoría de héroe entonces no me voy a acordar de los 12 trabajos pero para que vean los traje apuntados acá uno de los trabajos era matar al león de Nemea y tomar su piel no era un león cualquiera ese león vomitaba fuego y humo entonces bueno en toda una historia lo mata con una propia garra de héroes ya con eso solo hay mucho trabajo para ser héroes pero él era nada más que el número uno el trabajo número dos matar a la hidra de Lerna esa hidra tenía nueve cabezas entonces también se las tiene que ingeniar para cortarlas y las cabezas crecían nuevamente entonces también tiene que trabajar ahí el pobre Hércules el número tres capturar a la sierva de Serinia la sierva de Serinia tenía cuernos cuernos de oro y patas de bronce y la corre durante un año incluso la demandan que la corre durante un año y cuando la agarra le lastima un poquito la pata y lo castigan a Hércules hace un año estuvo corriendo a la pobre sierva y encima lo regaña tenía que capturar el jabalí de Nimanto es un jabalí malo tenía que limpiar los establos de Auguías los establos de Auguías no tiene nada de extraordinario salvo que lo tenía que limpiar en un solo día en un solo día y el establo tenía unos tres mil muelles lo tiene que limpiar en un solo día creo que ahí nace lo que hacen en la universidad de aprovechar los excrementos de Auguías porque el tipo tiene que desviar unos ríos para poder limpiar el establo mataron a los pájaros destinfando eran antropófagos plumas que tiraban como flechas capturaron al trono de Creta robaron las yeguas de Diomedes no es de quien piensa Diomedes tenía unas yeguas que eran muy malas comían humanos entonces Hércules va agarra a Diomedes se lo da de alimento y después la captura a las yeguas tenía que robar el cinturón de Hipólita ahí había un problema eso no ha cambiado un rey quería para la hija el cinturón de Hipólita Hipólita era una amazona y se antojó que quería que le trajera el cinturón para regalarle a su hija tiene que ir a pelear allá con las amazonas tiene que robar el ganado de Gerión que Gerión es un señor muy mal geniado que tiene dos cuerpos y tres cabezas tiene que robar la manzana del jardín de las espéries las manzanas eran de oro o sea no eran fáciles de robar y por último tiene que capturar al cancerbero que no es el arquero nacional sino el perro ese que tenía tres cabezas el cancerbero parece que hubo gol te escucho te escucho volvemos a estudios luego de haber conectado con nuestro equipo en el estadio entonces habíamos quedado doce trabajos a Hércules piensen todo lo que le tocaba que hacer al pobre Hércules para ser considerado héroe lo único que le faltaba era tratar de entrar en pegado por el pan de que es un viernes a la tarde porque ya hubiera sido mucho trece trabajos y ese si hubiera sido el más difícil esos son los héroes antiguos los héroes de la historia de la mitología si uno viene en la historia un poquito más acá cuáles otros héroes han entrado en nuestras vidas lo que aprendimos de niños en cualquier país acerca de los héroes patrios los héroes patrios ese es un tema delicado por supuesto no voy a hacer bromas sobre eso porque tengo la visa que renovarla cada tanto ni bromas de los héroes colombianos ni argentinos pero en general si uno lo piensa muy objetivamente muy de lejos casi todos tienen algo en común ¿qué tienen los héroes patrios? primero que eran personas que eran buenos santos familia noble humilde un buen día se levantan aprenden a pelear todo el mundo se pone de acuerdo que quieren expulsar a los conquistadores entonces de alguna manera organizan un ejército todos vestiditos iguales aprenden a hacer armas y cruzan la montaña los andes lagos océanos y van y corren a los conquistadores y siempre hay uno que es el number one en el top ten porque por alguna razón se considera que es el más pulo de todos los héroes y así se lo ven en los cuadros en las estatuas casi siempre están o parados así muy serios o montando caballos o señalando así alguna distancia y hace uno pensar ¿por qué los demás que pelearon también con los conquistadores nunca llegaron a esa categoría el número uno? algo tenían esos siempre hay uno que es el número uno los demás son primera princesa segunda o tercera pero no llegan a la categoría de héroe patrio porque cada país tiene un héroe patrio nosotros yo no sé si ha sido el caso de ustedes pero tampoco queríamos imitar a los humos a un héroe patrio porque se tocaba ir a matar españoles cruzar montañas y todo eso entonces más bien vengamos más acá al centro de lo que queríamos conversar hoy y eran los superhéroes ahí sigue otro cuento los superhéroes los superhéroes es un invento bastante antiguo la gente joven acá hay gente joven pensará si yo les pidiera hacer una lúdica que me dijeran cuáles superhéroes están pensando pero muchos de los que uno conoce en realidad son muy antiguos por ejemplo en 1933 nace el famoso hombre de acero en 1939 nace un encapuchado que anda vestido de negro en 1942 nace una mujer maravillosa que giraba y se convertía en algo se quitaba la ropa sigue girando y en 1962 1962 no sé en qué están pensando es un superhéroe lo que giraba y se quitaba la ropa se quitaba la ropa pero quedaba con otra ropa la de superhéroes en 1962 nacen dos superhéroes uno que anda colgado de la pared de por todas partes y otro que tiene un color sospechosamente verde más o menos vamos a elegir esos superhéroes y que nosotros conocemos todos conocemos vamos a empezar por el primero el hombre de acero el hombre de acero Superman entonces podemos hacer un análisis sobre el comportamiento de Superman todos conocen a Superman porque todos han visto películas han visto los cómics ahora si uno lo supone a pensar es para analizarlo no nos darían tiempo porque tenemos repartido es ¿por qué Superman? ¿cuál es la característica de Superman? ¿era bueno ser Superman? o sea tener esos poderes primero el tipo tenía que andar con el traje abajo todo el día porque en cualquier momento se lo tenía que quitar tenía que tener el disfraz de Superman o sea de temprano tenía que estar vestido así tenía que encontrar un baño una cabina telefónica para cambiarse el tipo se cambiaba se metía a la cabina salía vestido como Superman y lo único que cambiaba era que se quitaba las gafas y ya nadie sabía que el mismo tipo que estaba antes era el mismo tipo porque solamente se quitaba las gafas y decía hoy ¿quién será ese señor? primero problema segundo todos los problemas los aviones que se caían las puentes que se derrumbaban siempre quedaban lejos porque Superman nunca resuelve los problemas que tiene al lado Superman tiene que volar tiene que salir volando entonces uno no puede resolver acá en la esquina pasada que uno podría volar volver siempre tiene que volar no se sabe va a ser goleada esta noche y yo me van a distraer todo el tiempo bueno van ganando por mucho el Superman tiene que salir volando habíamos quedado en eso no puede resolver problemas que queden cerca de su domicilio él vuela no se sabe por qué vuela porque no se le ve la hélice no se le ve la turbina él sale así y como que vuela y esa vida es quién le guarda la ropa cómo consigue ropa todo el tiempo y hay algo que a mí me preocupa me ha traumado muchas veces pensar porque no hay mucho Superman no hay muchas personas que tengan esa capacidad de volar porque es el único que vuela y sale con su capa volando entonces lo hicieron de colores muy llamativos y además le metieron una S o sea quién se va a confundir para qué poner la S o sea la de la S me preocupa no hay otro que vuela ese Superman con quién uno no lo puede confundir con nada más es Superman y entonces claro aparece la broma fácil de decir que cuando llega a la casa él coloca la ropa el superchero que vive feliz porque se siente superado va al supermercado y así puede seguir hasta el partido de Colombia mientras que termine esa sería como la vida de Superman primer héroe segundo superhéroe Batman 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 ¿se acuerdan de la historia de Batman? es fácil ¿cierto? un millonario que no tiene nada que hacer entonces de noche él tiene mucha plata entonces de noche se convierte en el hombre de la noche es el hombre de la noche y busca como disfraz un ser un murciélago ¿por qué murciélago? ahí empezamos con el problema porque si él quiere asustar a los malos a los delincuentes ¿por qué no buscar un animal que cause miedo? es un Doberman un Pittsburgh un Rottweiler no es como un murciélago al uso un vampiro el vampiro tiene una mala fama a uno lo muerde sangra y por lo menos duerme más cómodo porque los vampiros duermen en el ataúd hasta que salga mientras sale el sol pero si uno es murciélago tiene que dormir colgado así boca abajo la baba cuando ronca se le cae o sea tiene que ser una cosa incómoda lo de Batman también es complicado porque Batman está claro que solamente suceden sus acciones en Ciudad Gótica en Ciudad Gótica está todo organizado porque los malhechores salen de noche porque Batman sale solamente de noche de día no hay delitos de día todo el mundo duerme los ladrones los asesinos duermen porque solamente de noche de día no lo pueden llamar a Batman porque está de millonario los malos solo salen de noche él sale de noche los atrapa otra cosa que tiene que ver con Batman que yo recuerdo de mi infancia Batman es el precursor de lo que hoy en día nos quejamos de que todo es chino todo lo que vemos es chino en la infancia de ustedes seguramente es chino todo inclusive el organizador debe tener origen chino todos los productos que vemos son chinos Batman comenzó con eso porque cuando yo era chico me acuerdo que todo lo que usaba Batman era Bati algo Bati coche el Bati helicóptero usaba el Bati avión existía la Bati chica a uno le regalaban la Bati Bati cinto uno esperaba en los redes magos los Bati regalos entonces cualquier bobada que nos daban era Bati algo o sea todo era Bati la marca Bati 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 y se ponen a pensar acá en un terreno escabroso ahora acá hay menores no puedo desarrollarlo a profundidad es el tema el rock de Robin en la vida de Batman todo era Bati chica Bati coche Bati helicóptero y Robin o sea Robin no era ni Bati novio ni Bati amigo ni Bati sobrino Robin es un lucer es un héroe clase B o sea no llega a ser Bati ni siquiera no se sabe cuál era el rol que cumplía con Batman una relación complicada tercer superhéroe mencionaba recién una mujer ¿se acuerdan? algunos si lo han visto su mamá su abuela ¿cierto? la suya ¿cierto? me refiero si se acuerdan el personaje yo de ese personaje no puedo opinar mucho tendrían que hablar las mujeres porque si uno de chiquito quería tener algo de la mujer maravilla iba a ser mirado sospechosamente por suerte no había el rock en esa época uno no tenía todavía esas cuestiones yo lo voy a mirar desde lejos que era lo de la mujer maravilla de la mujer maravilla hay una cosa que me acuerdo me llama mucho la atención no sé si alguien de aquí del público se acuerda pero se acuerda cuando la mujer maravilla andaba en un avión el avión ¿qué particularidad tenía? un avión invisible eso es complicado uno se lo tragaba pero hoy en día que somos ya que hemos leído algo un avión invisible yo no digo el altímetro la GPS pero cómo maneja un avión que no le puedo no sé dónde está el botón de estar no, cómo arranca algo que ni siquiera se puede ver y ella andaba por el avión invisible y nosotros felices creímos eso o sea cómo se maneja algo que no se puede ver complicado mujer maravilla en la en esa misma época nace otro héroe que es muy conocido por todos y es un personaje ¿se acuerdan ustedes que todo arranca si me pongo a comer encima lo vuelve gracias y ahora por la comida nadie me va a atender a vivir el personaje bueno espero que terminen de repartir las hamburguesas y continúo el personaje en cuestión es un muchacho que sufre un accidente un accidente acá tenemos gente que es experta en el tema nos visitan científicos que trabajan en ese campo y el accidente que sufre este muchacho es que lo pica una araña a uno cuando lo pica una araña normalmente o lo mata no sé si la araña está venenosa o mínimo le sale una roncha pero uno no se convierte en un hombre araña o si uno cree si ocurriera eso que a uno lo pica una araña y se convierte en un hombre araña uno tendría que parecer a una araña si una araña son perdón los presentes son feas o sea una araña no es el mismo tipo musculoso con un traje encima una araña es fea mínimamente se acuerdan la película de la mosca cuando hay esa combinación entonces convertirse en araña debe ser que a uno le empiezan a salir otros brazos que se empiezan a salir pelos en los brazos pinzas convertirse en una araña debe ser algo horrible sin embargo el hombre araña es el mismo tipo con un traje todo elegante el mismo tipo musculoso y ahí viene otro problema ser el hombre araña implica tener un dominio de la tela de araña alguna vez ustedes se han se han chocado sin querer en otra casa no la de ustedes en otra casa que no limpian y se cruzan con una tela de araña y le queda la tela de araña pegada en la cabeza en el pelo cuánto demora uno en sacarse la tela de araña imagínense uno manejar uno que a duras penas tuvo que hacer un curso para amarrarse los zapatos tener que manejar una tela de araña es complicadísimo es como cuando uno hacía una bomba con muchos chicles así y alguien se lo reventaba y quedaba todo el chicle pegado y uno demoraba como 10 minutos para sacarse el chicle entonces trabajar como hombre araña es complicado lo otro es hay que tener práctica ¿cierto? para andar saltando y todo eso imagínense o si tienen la idea de las películas que hemos visto del hombre araña es una imagen bacana porque se ve el hombre araña todo atlético saltando de edificio en edificio y eso queda bonito en Nueva York ahora imagínense el hombre araña en Guarnes por ejemplo el edificio más alto cuatro pisos entonces la rodilla llena de sangre de pasar por ir saltando de edificio a edificio arrastrando las rodillas por el pavimento no funcionaría en nuestro medio el hombre araña no funcionaría y por último si uno tiene la propiedad de tener telas de araña las telas de araña de algún lado salen según tengo entendido las arañas tienen unas glándulas ubicadas en la zona de atrás y para semejante semejante tela de araña se imaginan el afecto que tendríamos nosotros cargando con esas bolsas que normalmente así uno no es muy agraciado con la bolsa llena de tela de araña sería un poco menos entonces tampoco muy atractivo parecerse al hombre araña último héroe uno que se pone verde ¿qué le pasa? el otro yo del doctor Bruce Banner ¿cierto? el doctor Bruce Banner sufre un accidente con radiación gamma es mala como todos los físicos saben es muy malo y lo convierte al tipo en un ser más geniado musculoso que rompe la ropa que habla como gruñidos y es medio verde se llama Hulk y no es el jugador de Brasil sino que es uno que y ahí el tipo el que lo creó se ensañó con el pobre Hulk porque encima que rompe la ropa que es medio bobo porque no puede hablar lo hace verde se pone la necesidad encima hacerlo verde o sea si no lo hubiera hecho verde lo mismo estaba jodido el pobre por lo que le tocaba ahora este super poder de convertirse en eso ¿por qué? además cuando uno le da radiación gamma se convierte en otra persona porque no es el mismo Bruce Banner afectado por gamma ahí es otra persona otro ser humano ¿dónde queda Bruce Banner? no se sabe ¿y qué pasa con la ropa? eso ya no todos nos preguntamos porque en toda la serie se le rompía la camisa y después que hemos volvido a tener la misma camisa de alta aunque este suena muy fantasioso gracias a las ciudades modernas gracias a las bondades que tenemos en el área metropolitana alguno de ustedes puede acercarse a tener esos super poderes también por ejemplo si uno por la mañana intenta entrar a la ciudad por el norte a la altura del puente de la madre Laura con 25 motos pasándole de izquierda a derecha por arriba con autos con chivas con tractomulas con trenes barcos aviones y no puede avanzar un centímetro uno empieza a sentir que es perimínico se le suben las pulsaciones no se pone verde se empieza a poner rojo empieza a gruñir y con unas ganas enorme bajarse y romper todas patadas eso sería como el síndrome de convertirse y sin radiación gamma es totalmente limpio ecológico es solamente tratar de entrar por la ciudad por el puente de la madre Laura estos serían algunos ejemplos de los superpoderes querríamos tener poderes como ellos cuando hemos sido chicos no sé ustedes pero bueno uno pasó alguna vez por ahí querríamos tener alguno de esos nos regalaban juguetes que tenían su relación con los superhéroes pero hoy en día digamos sería bueno tenerlo o no tener esas propiedades la parte final de la presentación aprovechando que hay un primer tiempo no sé si terminó partido es decir de todas maneras para que se lleven una enseñanza a sus casas es de que todos tenemos superpoderes algunos los tenemos más desarrollados otros menos pero que con un poco de esfuerzo se puede conseguir se puede mejorar les vamos a dar algunos ejemplos un superpoder el super super oído eso es un poder que lleva tiempo desarrollarlo pero se puede conseguir por ejemplo si uno eso también es otra cosa que hay que agradecerles a la ciudad moderna a las construcciones modernas a los materiales de bajo costo porque si uno se espera en algún momento habrá ejemplos aquí seguramente en la sala si uno se espera puede con un poco de concentración puede escuchar subidas conversaciones eróticas que se están dando tres apartamentos de distancia del que uno vive es solo ponerle al oído a través no solamente escucha los del lado más los del lado más los que están haciendo la pareja de tres apartamentos más allá entonces ese sería el super oído claro que ese es un problema porque quien querría tener super oído estar escuchando muchas cosas imagínense ahora tener super oído si ya así nomás están escuchando un partido me están escuchando a mí tener super oído sería una vida muy complicada hay otro otro superpoder que tenemos que es cuestión de lo tenemos todos simplemente que hay que entrenarlo un poquito y es la super vista muchas veces hablamos con los amigos de que sueñan que nos hagan una operación para que nos pongan esa vista de los superiores porque todos tenemos super tenemos algún detalle de super vista y en esto hay ejemplos tanto en los hombres como en las mujeres según he leído no es que yo sepa simplemente yo me he documentado por ejemplo en el caso de los hombres hay un super la super vista se evidencia cuando se combina la vista con la imaginación entonces ante la mirada de un minúsculo digamos escote o una minifalda bastan solamente unos 8 o 9 segundos y uno ya se hace una conformación 3D tipo impresora de toda la topografía que acompaña bastan 8 segundos nada más no importa uno lo que no ve lo imagina y más o menos conforma todo el resto del objeto en el caso de las mujeres también está desarrollado normalmente el espacio donde se desarrolla son los casamientos los cumpleaños los velorios donde también al cabo de 6 o 7 segundos un vistazo que haga una mujer el escaneo es total y puede más o menos predecir si la ropa es de ella o no si es prestada si está teñida si la edad que dice que tiene es la que tiene inclusive puede con un poco de esfuerzo saber más o menos cuánto le anda el colesterol solamente 6, 7 segundos de una pequeña mirada en el casamiento eso sería la super vista y hay otro poder llegando antes de llegar a otro poder lo que pasa es que ahí con el tema del poder acá tengo amigos con los que hemos conversado ahí había también hay una fantasía por detrás de eso es decir tener el poder de la visión uno que a duras pena se encuentra a sí mismo cuando se va a lavar la cara porque ya tiene previsia hipermetropía pero la fantasía nos dice que qué bacano sería tener unas gafas que pudieran que uno pudiera ver a través de la ropa esa es la fantasía de todo no lo nieguen entonces eso para poder ver a través de la ropa parece que hay ejemplos en la sala una dicen dicen de todas maneras que ya ya se están se están fabricando dispositivos que permiten ver a través de la de la ropa pero el problema es que son muy muy caros entonces sería como ponerse quitarse las gafas y ponerse otras que tuvieran la propiedad de ver a través de las ropas dicen que son muy caras y no se consiguen en el mercado aunque yo estas las conseguía a un buen precio entonces esa sería como la fantasía no sé me hagan opinar a que los inhibo a que se sienten mal esa sería como la fantasía pero en realidad cuando uno habla de tener la visión de rayos X y uno se cree poderoso con eso pero imagínense lo que sería tener visión de rayos X o sea están viendo radiografía todo el tiempo que camina que pasa que viene entonces hueso 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 entonces encontrarse con un amigo se choca esa palanca entonces uno ahí piéndose los dedos todos flacos o el tiempo que sale por primera vez y digamos vamos a poner un nombre cualquiera con su pareja y le dice Llorelli le confieso que he visto muchos pero y leones como el suyo ninguno por ejemplo uno ya haría el ojo de los huesos sería muy feo vernos así como rayos X es mejor tener estos otros eso es lo que da la fantasía y por último hay un poder que tiene una gran diferencia del resto de los anteriores que yo he mencionado el poder del sentido de la visión el sentido de la audición como sabemos todos están siendo controlados en alguna región del cerebro pero hay un tercer superpoder este si no lo tiene todo el mundo solamente lo desarrollan los desarrollamos quienes tenemos gorduras sobrepeso como la mía así gordura preventiva como la mía o personas muy flacas que están por debajo del peso normal ustedes que son normales no lo tienen pero nosotros los que estamos por encima del peso o por debajo si lo tenemos y es el poder que tiene superman podemos volar a diferencia del resto de los sentidos como digo que son controlados en alguna región del cerebro este poder no se ha demostrado todavía por los científicos el centro de poder estaría ubicado en alguna región cercana al efíteraná más o menos no en el cerebro sino por aquí ¿por qué? porque cuando nosotros lo ponemos en práctica por ejemplo yo ya lo conté alguna vez acá uno montado en un ultraliviano con instructor o en un parapente con instructor el instructor pregunta ¿usted pesa más de 80 kilos? claro no no peso más de 80 kilos entonces arranca el ultraliviano y uno presiona el centro de poder y es que levanta levanta o en el caso del parapente le eleva eleva y consigue desarrollando el poder que el objeto se mantenga en el aire hay que practicarlo ¿no? otro ejemplo donde se evidencia esta situación uno entrar a un centro comercial donde tienen estas escaleras mecánicas que para ahorrar energía o están detenidas o van muy lentas y cuando uno las pisa arranca entonces uno de nuevo se desmonta ahí y empieza presiona el centro de poder y se levanta levanta pero todo me está mirando en el shopping que uno no se quede barado en la escalera por el peso y hay una escena terrible que se da ustedes no lo pueden vivir pero uno lo sabe es cuando uno entra en un ascensor que ya viene con gente uno sube el ascensor se da vuelta cierra aprieta el botón y eso son fracciones del segundo uno inmediatamente dirige la vista por encima del tablero donde están los botones y ahí dice capacidad máxima tantos kilos y uno mentalmente empieza a sacar la cuenta cuánto tengo alrededor más lo que acaba de subir multiplica, divide saca los límites y aprieta el centro de poder y se le va a tener y porque sería un pergonzoso que lo haga bajar a uno ahí en el caso en el caso de las mujeres sería por ejemplo una señora, una niña recién casada entrada en carnes que le diga que no me acuerdo los nombres pero no vamos a decir otro nombre el Rigoberto yo quiero entrar a la alcoba en sus brazos entonces ella tiene que presionar también porque el tipo la va a cargar para que entre que puedan entrar y no se caiga antes de llegar al lecho de noxiar en el caso dije que ese poder también lo tienen las personas que son flacas pero ahí está la polaridad invertida es como que ellos apretan el centro de poder para que no lo lleve el viento o sea quédate, quédate no eleves, no eleves eso uno logra desarrollarlo también así que como verán todos podemos tener super super poderes por último ahora si los dejo en paz para que se vayan a ver el partido y les agradezco enormemente sigo sin entender que hacen aquí pudiendo verlo por streaming y después decir que lo han visto agradecerles que me hayan permitido desarrollar otro poder que ese si lo tenemos todos de verdad que no es el de leer ni ver a través de la ropa y es el poder de hacer reír a alguien de poder decir algo y que alguien se ría ese es un poder bacano y que ayuda mucho entonces me siento muy agradecido si te ha causado gracia porque me han permitido desarrollar también ese poder y lo pueden practicar ustedes así que muchísimas gracias por la atención ¿comentarios para el profe? sobre el tema o sobre el tema no, para el profe también ¿preguntas? yo creo que he preguntado un poquitas pero yo creo que le quedan 20.000 héroes y superhéroes y antihéroes que son todavía más interesantes que le quedan por ver pero el antihéroe el que es el enemigo de si no era antihéroe tipo chapulín colorado los antihéroes que son muy interesantes y de todos los que decían a mí me venían mucho a la cabeza cuando era chiquito no me daba mucha rabia las tortugas ninja porque no entendía por qué una de las cinco puntas tortugas tenía que andar enmascaradas pues o sea son del tamaño de uno y pues será que enmascarada no la reconozco esa era una y el otro era el de superman que yo no entiendo por qué tenía que poner el calzoncillo por fuerza pero no pude entender por qué tenía que poner hasta hace una película después de muchos años lo vinieron a cambiar yo me quedé como mover puta pero pues el pantalón por dentro no sé bueno recordarle entonces lo que lo que tenemos esta semana esta semana el jueves viene perdón es que esto es muy difícil el jueves viene Nelson Correa con un estudio de diseño único en el mundo y genialmente diferente si no les alcanzó a pasar el tarrito cualquiera de los tres el de las calcas el de el aporte voluntario o el de el regalo que estamos repartiendo el palprofe por aquí están por este lado muchísimas gracias quedan invitados para que se queden en el bar hoy es noche de salsa acá aunque yo creo que es difícil competir con el partido de Colombia pero de todo uno está todo muy invitado para que se queden en el bar muchísimas gracias gracias